hola gente youtube es un nuevo vídeo para el canal y por fin después de meses estamos en un nuevo vídeo de filmora hoy vamos a aprender de zoom con movimiento y transiciones exacto comencemos para hacer zoom con movimiento tenemos que seleccionar una imagen si quieren yo elegí 2 arrastramos hacia acá tienen que tener una versión de filmor obviamente para hacer esto y después vamos a darle clic y darle a zoom si ustedes quieren hacer un zoom como este gente youtube como éste le damos así agarran el cuadro y ok así como éste o sea sin movimiento pues pues después si lo quieren lo ponen pero si lo quieren con movimiento para esto estamos le damos a pan y zoom y el inicio el inicio o sea este botón donde diga este cuadro que diga inicio le damos a donde quiere comenzar la el zoom hagamos esto que el inicio esté aquí y el final aquí ok de esquina a esquina después le damos a ok y ya miren miren cómo queda gente youtube ok está quedando muy bien ok quedó súper bien gente youtube así que ya saben cómo hacerlo en filmora ahora lo siguiente gente youtube ahora las transiciones para esto necesitamos una foto un vídeo como ustedes quieran yo utilizaré fotos pero también pueden utilizarse en vídeos para pasar al siguiente vídeo o sea por cortes puedes hacer transiciones ok comencemos las arrastramos las dos aquí ya las tengo aquí le damos a un botón de aquí filmora llamado transiciones transición y aquí hay todo tipo de transiciones básica 3d donde se puede ondular y disolver velocidad de formación estilo de vida diapositivas y favoritos la puedes poner de favoritos y las que más te gustan como por ejemplo eeeh arrastramos como lavar esta gente youtube y después de la la ponemos más pequeña aquí más pequeña al lado de de una de las imágenes imágenes ok y ahora vamos a ver ajá lo tenemos y ahora la siguiente la transición cambiará a la siguiente imagen y aquí pueden probar cualquiera cualquier transición en 3d o sea todas estas son gratis claro las tienen que descargar obviamente en su computador de efectos pack de filmora para poder utilizarlas pero eso ya es cuestión de preguntarle a sus padres si te dejan o no te dejan así que si te dejan pues maravilloso y bueno vamos a ver cómo va ok voy a por ahora que no tarde tanto tiempo así duración ajá y vamos a ver cómo va ok ajá da un poquito de lag porque hay algunas transiciones muy grandes si quieres que la transición dure más tiempo agranda la más que eso ayudará a que dure más tiempo si se dan cuenta miren eso dura más tiempo pueden utilizar cualquiera o sea ya les dije mosaico o sea hay hay súper interesantes transiciones claro como ya les había dicho tienen que descargarla con permiso de sus papás o si ya eres mayor pues descargala tú o sea tú ves bueno ok existe una transición y bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dale a like suscríbete al canal para más vídeos de filmora y si quieren por cierto la sexta parte de gacha live de tonto mesa es que no sé cómo expresarlo me costó un año una mentira me costó uno un montón porque yo me di el postín del mundo cinco meses cinco meses sin hacer ninguna escena así que ya tenía que ponerme manos a la obra así que y bueno logré hacerlo si quieren hacer la séptima parte que es la penúltima porque ya se acerca el final de tonto en denle muchos likes al al vídeo de del capítulo 6 si eso me me animará a hacer la sexta parte la séptima digo la séptima lo siento lo siento lo siento lo siento espero que les haya gustado y me despido adiós una mentira adiós bien se me olvidó decir que los quiero mucho adiós subs adiós y a per o a a a a ¡Suscríbete al canal!